Sociología es estudiar la población, comprender el cambio social, preguntarse qué es la innovación y cómo preservar el medio ambiente. Estudiar cómo funcionen las arts y la cultura. Saber qué pasa dentro de las familias y dentro de un hospital. Comprender por qué nos vamos de viaje. Y por qué construimos ciudades. Sociología en Alicante es técnicas de investigación, desarrollo local y medio ambiente, turismo, sociología de la cultura, teoría sociológica y criminología, educación y sociología de la desviación, población y salud, innovación y sociedad, estructura social y sociología económica, métodos de investigación social, técnicas de investigación y comunicación, innovación abierta y perspectiva participativa, juventud y migraciones, sociología general, nutrición y dietética, análisis de dinámicas sociales y tendencias del futuro. Sociología son mis amigos, mi futuro, mi carrera. Gracias. 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 Gracias.